A ver, vamos a ver, entonces, ¿por quién vas? Es Zongli Zongli, espera, voy a quitar la camp A ver... Va, ostras, tiene bastantes 17, vale, vale A ver Venga, ahí sale La primera va a salir, la primera Tampoco es eso Tampoco es eso, hombre Que tiene 8 acumulaciones Nada más Oh, bien Lo necesito ¿Cuántas constelaciones tiene de Shinkyu? De Shinkyu solamente tengo Unas 3, hago con esta 3, por ahora Por cierto, puedes conseguir 50 protogemar Si le das ahí abajo a compartir, aunque no lo envíes Sí, sí, o sea Hace tiempo que no hago eso, pero Tiro de uno en uno, para gastar los deseos estos restantes ¿Los 7 Que te quedan? Sí Venga, tira los de uno en uno, a ver Mira, por las coñas Ahí está Zongli A ver, ahí fue cuando hice yo lo de Este es mi hito Pues me salió Me salió Diluc con un deseo Ojo Nada A ver Que estás que van de uno en uno Espérate, salió Kiki O sea, que tienes un Zongli asegurado Sí De hecho, Xiaomi salió así Después de Diluc A ver Ahí es ¿Dónde vas a razar? Si no te vayas Vale, morado ¿Cuántos quedan de uno en uno? Otro Shinkyu A ver A ver A ver Es que lo que hagas por todo Yo lo siento por tardar un poco Ya de cuando no No para nada, hombre A ver Yo pido disculpas a la audiencia A ver 10 deseos más Venga, va Va ¿Quién es? A la siguiente Tiene que salir pronto Tiene que salir pronto Venga, es que pedo, da igual Una de dos La tengo hace tres, creo Hace cuatro O con esta El 50-50 puede fallar dos veces seguidas Que va Nunca falla De dos veces seguidas Venga, venga, venga Que te llaman Quita tu tía de ahí Que te está llamando tu tía Dale, vale Dale ahí Venga, por Dios A ver Lo que se hace esperar Significa que va a venir bastante Fuera Un momento Fuera Dime, tita Perdón, Nexer No pasará A ver Bueno, estos payos tú metes La siguiente A ver Tiene que salir ya Me cago ¿Cuántas lleva? La gente del chat La gente del chat Lo está escuchando ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas lleva? Llevo Creo que 50 tiras 65 Te toca en esta No Pues la siguiente ¿Por qué la 76 El soft pity? Ahora tiras una multi Y te sale doble legendario Venga Venga, doble Doble Como salga doble Por favor Necesito No solo uno ¿Pero dos? ¿Por qué? ¿Un songly? Uno Qué susto me he dado Con la amedad de mierda Uno A ver El siguiente Ya tiene que salir Es como Que se está calentando Se está calentando Tiene que venir El segundo legendario Pronto Porque se está calentando Se ha estado calentando Hasta ahora Pero ¿Por qué la has dado Tan rápido? No sé Quería ser como el compre No Espérate que salga El destello Hombre ¿Ves? Te lo he dicho Por favor El 50 Como salga una kiki No lo he dicho Vamos ahí En 20 Mira un infarto Mira un infarto Que no Que no Respira Respira Mira Jamfey No me da algo Tío Me duele el pecho Me duele el pecho No puedo ver los deseos Porque le queda una multimas Le quedan 2.100 Pero vas a tirarla también Madre mía Madre mía Pues ya tienes a Zongly C1 Ahora por cierto Métete en tienda Y canjea Si no quieres los cristales Esos para nada Tienes ahí para cambiarlos De verdad te lo agradezco Me has dado suerte Tío Eres el mejor del mundo Como no me salga ya Me voy a cagar en todos Como no me salga ya Me cago en todos Tienes para otra multi Te la vas a jugar Hombre a ver Si pierdes el 50-50 Lo bueno es que el siguiente Lo tienes asegurado Que no creo que te salgan 3 dorados En las tiradas que tenías Pero quien sabe Yo que se Yo creo que sale Yo creo que sale Yo creo que sale Hasta que salga Hasta que salga Vas a tirar hasta que salga Pues más vale que salga rápido Entonces Para guardar más tiradas Tiene que salir Para que sea buena Buena Tiene que salir en Dos tiradas En 20 ¿No? Lleva 45 Sería bueno Porque 3 Si tiras 30 Te va a salir casi seguro Sería 20 Y es buena suerte A ver Vamos a hacer La invocación De la suerte Ahí tira Eso la suerte Es para la siguiente La suerte es para la siguiente ¿Vale? Mira te ha tocado a Diana Que me decís que me la equipe Suerte Pues ya estaría En 20 Madre mía Pues mira Te has ahorrado Un montón de tiradas Es que se me ha cortado La transmisión Ahora Se ha puesto nervioso El Discord Mis oídos Ya es que ha sido La emoción Ya mira Chinkyu No sé si lo tendrán 6 constelaciones Pero Chinkyu Con 6 constelaciones Está rotísimo Hay que usarlo Si o si En el equipo A ver Un doble legendario Es que es muy difícil Es muy difícil Pero mira Ya tienes A Ganju En 20 tiradas O sea Has llegado a las 60 y algo No te ha hecho falta Ni llegar a las 61 Creo Así ¿no? Voy a seguir grabando A ver ¿A por quién vas entonces? A por Ganju ¿Y cuántas acumulaciones tienes? 60 60 ¿Y cuántas quieres tirar? Eh Todas Si no me sale todas Ah que tienes Estás en 50-50 Sí Estoy en 50-50 Entonces pues Bueno Mira el lado Bueno Si no te sale Tienes para Jai No, no, no No voy a tirar a Jai Ahorro para yo y mi ya A ver La suerte Cuando digas le doy Ya puede dale Vale Tiene que salir en esta siguiente Ahora son 70 ¿no? Sí Mira un psiqui por lo menos Quiere constelaciones Venga, venga, venga Aquí mi Ganju Venga Venga O doble legendario También sirve Dale despacio ¿eh? Dale despacio Despacico Despacico Que me pongo yo más nervioso Pero es que le está dando muy rápido A ver Dale No Y encima Jin Constelación 1 es encima Pero ahora viene Ganju ¿Cuántas cosas moradas van a salir? Por Dios Venga Tiene que salir Tiene que salir Ahora mismo tienes el asegurado Sí Ahí va Venga 25 quedan A ver Tened en cuenta que Esta versión Queda todavía un montón de deseos por danos Más todas las protogemas que dan ¿Eh? O sea que yo creo que llegas A Ganju Con suerte Pero no sé yo Mis cálculos no ¿No? Son 10 deseos que nos regalan Más otros 3 que dan De no sé qué cosa Otros 2 Más todas las protogemas del evento Son bastantes ¿eh? Ya lo veré Tienes para 20 y pico 30 tiradas casi ¿eh? De aquí es que termina la versión ¡Eh! Espérate A ver A ver Ahora tienes 5 singles Y no, no Espera, espera Pero los cristales Que tienes 33 ¿O no los quieres gastar? No Los voy a gastar Por si acaso Si te lo guardas para algo No hace falta Lo iba a guardar para Para la espada de peñasco Pero da igual Prefiero antes de Sagaño A ver Cuando te digas le tiro Espera A ver Me cago en la puta madre A ver Con todo lo que has tirado Que tienes ya 30 y pico acumulaciones Más otras 30 Yo creo que llegas Yo creo que llegas Yo creo que llegas De todas maneras Si te salen Al Sospiti Llegas Me cago en Dios Que susto me ha dado Me cago en Dios Que susto me ha dado Mira Mira tengo otra más Pues aquí va Se acabó Bueno a ver Al Sospiti Yo creo que llegas A ver Con las que tienes Zongli te tiene que salir Casi seguro La cosa es Ganju A ver Empieza a tirar A ver La suerte Dale a ver A ver Tiene que salir pronto La clave es que salga pronto Aunque pierdas el 50-50 Si pierdes el 50-50 Pronto Es buena señal Me cago en Dios Dejar de meterme cartas de susto Hombre Luego subiré esto a Youtube Y la gente me dirá Nexer Me cago en ti Desactiva esas cosas A ver Siguiente 11 acumulaciones La gente del chat Que las vaya contando 21 Vale Ya tendría que empezar a salir O sea No tendría que empezar a salir Pero La suerte está de nuestro lado hoy Venga A ver A ver A ver ¿Por qué tardan tanto los dorados? ¿Por qué tardan tanto? A ver Si eso Frótalo Frótale el pecho A Zonglip A ver si sale A ver Dale Es que Falta calentamiento De A ver Espera un segundo Antes de tirar otra Ahora tira Es que ha tirado otra carta Ahora Tenéis que desearle suerte Todo el mundo poniendo el emoticono De Jutao Porque no está el de Zonglip A la siguiente A la siguiente ya viene ¿Cuántas lleva? La gente que lo va contando ¿Va 41 o 51? ¿Cuántas van? Que la gente lo va contando Espera Espera 51 Vale Tiene que salir en esta Antes de llegar al Sospiti Venga Al final Que nos lleva al Sospiti A ver Todavía quedan mucha gente Tranquilidad Venga va Nada Va a salir en el Sospiti Porque estas son 61 71 con esta ¿No? Te deseamos suerte Te deseamos suerte Te dicen Estas son 71 O sea que tiene que salir aquí ¿No? Gracias Si En esta tiene que salir Si no ya es muy mala suerte Si no sale en esta Ostras Vale A ver A ver A ver Dale despacio Que me pone No Saltar No Quítale Madre mía A ver Espera Le está dando muy rápido Espera Le está dando muy rápido A ver Mira Vamos a hacer una cosa Estás en ordenador ¿No? No le des No le des Espera Estás en el ordenador ¿No? Vale A ver El truco es Apoya la cabeza En la mesa Vale O sea Apoya la cabeza En la mesa Para no mirar Y clica Sin mirar Una vez Espérate Que yo también Apoya la cabeza En la mesa Y clica Es que Las mesas suelen ser de madera Entonces Lo de tocar madera Da suerte A ver Apoya la cabeza La tienes Pero tienes la Tienes la cabeza En la mesa Si Pues dale click Ya la miro Vale 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 otra vez Cabeza en la mesa Espera Dale click Vale No le des todavía No ha salido todavía El dorado Espera Cabeza en la mesa A ver Ahora dale Tienes Oh Ha funcionado Tocar madera Chicos Si Si Tocar madera Ha funcionado Hay que tocar madera Hay que tocar madera Ha ganado el 50-50 Hay que tocar madera Ahora son Voy a llorar Vamos hombre Ay Que nervio Ha salido el último Aquí haciendo a la muchacha De ponerse a hacer Dominales ahora mismo A la mesa Para que Si no le llegue a salir Entonces ahora quieres tirar a Ganju Por si hay suerte ¿No? O ya te las quieres guardar Yo lo dejo así Y me la tomo con calma Eso te iba a decir Ya lo que quieras Porque ya te acaba de salir Zongli Ganándole 50-50 Ya una Ganju Ahora de repente Ya no creo ¿Sabes? ¿Tú no quieres a Jae? ¿Quién sabe? Entonces Por si quieres a Jae No tires más Porque ya tienes a Ganju Que funciona muy bien Sin constelaciones Porque va muy bien Y encima Ahorras para Jae Guau Pero es que yo soy Main Ganju O sea La amo De verdad Pero entonces ¿Qué vas a hacer? Que has ganado el 50-50 Vamos a ver Voy a tirar ¿Vas a tirar? Madre mía Bueno a ver Es muy difícil Que salga con poquita Porque te ha salido la última Encima Zongli ¿Sabes? Ya lo sé Pero no importa Bueno Pero vas consiguiendo acumulaciones A ver Si lo bueno es que luego Si quieres a Jae Por ejemplo Y no te ha salido nada Va acumulándose No te imaginas Ya sería la leche Es que Ganju Es mucha Ganju A ver Todavía quedan tiradas Le quedan 100.050 A protogemas Uff Como salga otro dorado A ver Le quedan dos multis más O sea Le queda una Pero con los cristales Que tienes No sé si tú los gastas No puede ser Espera Cabeza en la mesa No creo que funcione Pero Cabeza en la mesa A ver Cabeza en la mesa Y cuando te diga Clicas A ver Clica Ok Vale Espera Ahora Clica otra vez Vale Nada Un libro de dragones Por si La guía mágica A ver Otra vez Vale Un arco de mierda Otra vez Joder Se van a esperar A lo último Al dorado Todo el rato Que me duele la frente A ver Otra vez Joder La espada surca cielos Venga Otra vez A ver Espera Paciencia Espera Antes de darle otra vez Espera Otra hoja de mierda fría De esta otra espada A ver A ver Otra vez Ahora Joder La flauta La puta madre Vale Creo que ya viene el dorado Después de este Vale A ver Agacho cabeza Otra vez Venga Dale Bueno Bueno No mire Si no quieres Clica y no mire No me quejo No me quejo Bueno A ver Después Por lo menos Tienes ya le asegurado ¿Sabes? Otra Jin F en el chat Parece que hoy Es el día de la Jin Porque vamos A ver Talio Zongli Ganando el 50-50 Te acaba de salir En 30 tiradas Otro dorado O en 40 No se cuantas 30 o 40 Otro dorado Que esta de puta madre ¿Sabes? Osea Escuchame Que podría no haber salido Dorado perfectamente Osea Que esta bastante bien A ver Vas a gastar mas Ya que no me queda nada Venga a ver Ya no puede salir La salió en 30 tiradas Otro dorado Ya no creo Tu piensa Ahora lo bueno Es que todo esto Son acumulaciones Y con el 50-50 Asegurado Osea con el asegurado ¿Te da para otra multi? Creo que si ¿No? No Si 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 te da Si te da Te da justito Bueno a ver Es que lo que te he dicho A ver Escucha Osea Han salido Dos dorados seguidos No esta mal ¿Sabes? No Para nada Y que antes Me habían dado Xiao también Y antes ha ganado Osea ha ganado Dos 50-50 seguidos Y otro dorado En 30 tiradas ¿Sabes? Osea Escúchame Otra cosa no Pero suerte Menos el pobre de antes Que no El Robin Dragon Que no ha tenido suerte Ay Bueno pues mira Has tenido suerte Ahora Con cuidado De no ser Zongli dependiente Ahora con cuidado De no ser Zongli dependiente Osea Va tan lagado Que te voy a ver Al rato grande A ver Explícame A ver si Si hay suerte Mirar que cacho Vas metiendo Explícame Dime cuantas acumulaciones Tienes y todo eso Y si sale dorado No grites Vamos pues En principio Tengo 65 acumulaciones No se Tengo 8 Páginas Creo 8 8 8 Son menos de 60 A ver Va chungo eh A dios Ya la he liado Ya la he liado A ver Tiene que activar Windows Jejeje No no El PC va bien Quiere salir de la conexión Entre él y yo Que va chunga Pero el PC va bien No se que se cubre A ver Ostras Creo que te tiene cuenta Creo que debía hacer una cosa Haz las 20 Y me pasan las fotos Por el Discord ¿Sabes? Hola Se ha muerto Hola Y bueno Estas han sido todas las tiradas La verdad es que he dado Bastante suerte Menos al pobre Robin Dragon Y a ForNadie Este último que habéis visto Que literalmente Le ha explotado el ordenador O sea No lo ha explotado Pero que la ha petado Se la ha reiniciado 3 veces Y tiene la pantalla en blanco Así que bueno Quitando esa mala suerte Del final La verdad es que Han sacado Un montón de dorados La verdad es que Bastante bien Y nada Si os gusta todo este contenido Pasaros por Twitch Que estamos haciendo directos Todos los días Y además tenemos Unos sorteos Todas las semanas Que se os van a caer Que se os van a caer Los calzoncillos O bragas al suelo Además Os voy a dejar el vídeo Por aquí arriba Para que Echéis un ojo De lo que tenéis que hacer Para participar en estos sorteos Y que vamos a jugar El Pokémon Leyendas Arceus El Elden Ring El Lost Ark Y nos estamos pasando God of War Y todo eso Solo lo puedes ver en Twitch Así que pásate Dale al botón de seguir Y activa la campanita Para saberte cuando hago directo Igual que aquí en Youtube Yoho yoho La botella De rata